Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Vamos a ver. Sí, escuchamos. Vamos a ver. ¿Me escucha bien? Perfecto. Vamos a mandarle la invitación a los chicos para ver. Vamos a ver si se van a conectar. Vivo. Perfecto. ¿Cómo están, jóvenes? Un gusto saludarles. Acá los esperamos. Hoy tuve el gusto de estar por Salamá. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? ¿Qué tal de... Juanpa. Ya vamos a ver si damos algo de... ¿Cómo se llama? Es Monco de B. Creo que es bien... Hoy andaba por Salamá, jóvenes. Ayer me fui a... Salía a las 4 de la tarde hasta... Y vamos. Ok. Ya está grabando, ¿verdad? Vamos a ver. Tú, tú, tú. Sí. Perfecto. Entonces, jóvenes, hoy vamos a trabajar el laboratorio. Lo vamos a hacer todos juntos. Si alguien tuviera alguna duda o algo, lo vamos a ir resolviendo todos. ¿Ok? Entonces, estoy acá. Vamos a ver si ya me cargo esto. Voy a cerrar este... Voy a poner la dirección. Vamos a ver. Acá está. Y acá está. Todos ya tienen el laboratorio abierto. ¿Sí? Hoy el micrófono va a estar abierto. Entonces, cualquier situación, vamos resolviendo ahí. No. Entonces, se está tardando un poquito, ¿verdad? Por lo menos a mí sí me está tardando un poco. No sé si los demás. Selvín. Los demás compañeros. Ok. Ya tuvo que haber cargado ¿A quién más? ¿Ya le cargó o no la cargó a nadie? ¿Sí me escuchan? No carga eso Sí, pero todavía no ha cargado Ok, vamos a esperar un momentito ¿Qué pasa? Hoy es sábado y como es concierto de Arjona Como es concierto de Arjona Disculpa, Vinitri, ¿en dónde encuentro laboratorio? Se me perdió No te preocupes Ahorita voy a ver Te vas a tu curso Acá, acá y aquí dice Bajas al capítulo, módulo 1 Y aquí está la N ¿Sí? Tengo que estar en donde está Todo el curso Dice ver el... Ah, no, ahí no En secciones Acá Yo creo que por ser alumno O maestro Me aparece de forma diferente Pero Sí, tienes que irte Donde está el módulo 1 O como alguien que me lo mande en chat Lo quiero ver si lo logro ¿Cómo le aparecen los demás? Lo lo mandan a mi whatsapp ¿Me logra escuchar? Sí, 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 sí Es el laboratorio 1, ¿verdad? Sí, laboratorio 1 Inge, tengo una duda Si yo Fíjese que yo ya hice el laboratorio Y según yo está completo Y todo bien Ahora mi duda es Si yo lo... Solo una vez lo he hecho Ahora mi duda es Si yo lo vuelvo a hacer ahora Como usted ¿Se borra el anterior? No, no No se mantiene No, se mantiene O sea que ya está Ya está como entregado Entonces Sí Ok Ok Yo la recomendación, por eso les decía yo en el chat, si alguien ya lo había hecho, ya no lo quería hacer o algo, pues no pasa nada, o sea, no. Esto lo estamos haciendo para las personas que no lo habían hecho y lo quieren hacer. A mí se me gustaría repetirlo para agarrarlo. No, no pasa nada. Lo que sí hay que hacer, lo que sí recomiendo es el tema de la mensaje. Lo que sí hay que hacer. Una consulta. Es que yo estoy teniendo problemas con el acceso porque no me recuerdo de mi contraseña, pero la quiero restablecer y le di contraseña olvidada. Pero cuando quiero registrar como el correo, me dice que no encuentra ese correo que está registrado. Tienes que hacerlo. Un ejemplo primero, solo antes para acceder con los demás. Perdón, gracias. Aquí hay que, hay que, aquí miren, está laboratorio, ¿verdad? Pero aquí donde dice módulo 1, aquí, aquí es donde hay que subir la tarea. ¿Y qué tarea? ¿Algún screenshot de lo que ustedes hicieron? Yo voy a cerrar esta sección, lo voy a cerrar y voy a entrar como alumno, ¿ok? Voy a entrar con un demo que yo tengo acá. Voy a acceder, no este, sino que este, y voy a entrar acá. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Entro a mi curso. Yo también, acá voy a donde dice el app, configuración de TCPIP. Y acá, miren, clic acá, miren, donde dice módulo 1. Y aquí hay una opción de entrega. Entonces, yo le doy clic en entrega y subo el archivito. Entonces, ahí ya podemos decir que ya se entregó la tarea. ¿Y qué es lo que tenemos que subir, Vinitri? Por ejemplo, ahorita que estamos en el laboratorio, ahorita que estamos acá en el laboratorio, un ejemplo, cuando entremos, tomamos un screenshot de esto, un ejemplo. Un ejemplo, cuando yo esté aquí, un screenshot de esto, lo pego en un Word. ¿Sí? Lo pego en un Word. Acá. Y ya lo voy, como dos o tres screenshots, no hay ningún, no es que se estresen con. Más que esto, lo que hay que hacer es a practicar. Entonces, yo aquí coloco mi nombre, le coloco Vinitri, y aquí le pego el screenshot. Por ejemplo, pues, idealmente que lo peguen, lo peguen, lo peguen acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está bien? Vinitri le hago, entonces yo voy con, ya ese es el primero. Ya aquí ya estoy. ¿Ok? Cuando ya termine, o a la mitad, tomo otro screenshot y lo, pero la pregunta es, ¿dónde lo entrego? O sea, esa es la pregunta del mío, ¿dónde lo entrego? Ahí se recuerda. Bueno, ustedes están en el curso acá. ¿Sí? En esta parte del curso, aquí, ustedes van leyendo, van leyendo. Aquí, miren. Modulo 1. ¿Sí está bien? Antes de la N, aquí modulo 1. Entonces, aquí le podemos dar, marcar como hecho, y ya me dice, he hecho acá, miren. Pero aquí hay que subirlo, hay que subirlo, y después darle marcar como hecho. ¿Sí? ¿Sí, miren? Marcar como hecho. Subo la tarea y le digo. ¿Y qué tarea es, Vinitri? Es que esa es la parte que no entiendo. Entonces, toma un screenshot de su laboratorio aquí, y eso es lo que lo hago. ¿Ok? Va. Todos. Ya dijimos que, y esta es la parte que necesito que veamos al final. Ya no me voy a poner a explicarla. La semana pasada se explicó ruta por default, se explicó 0, 0, 0. Pero ahorita estoy. Desde acá me voy a conectar al management, al puerto de management, que es el 1, 2, 54. Este es el firewall para lo alto, ¿mí? Este es el firewall para lo alto. El problema que está en este momento, es que esta computadora no tiene conexión. Esta computadora no tiene conexión con pin al 1, 1. No tiene conexión. ¿Sí? No tiene conexión. O sea, no hay conexión del cliente aquí. ¿Por qué? Porque ya los firewalls traen esa regla, o sea, por seguridad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es entrar por este puerto y configurarlo para darle ese permiso. ¿Ok? ¿Sí vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Dígame. Con respecto al párrafo que había que escribir o que redactar, ¿cómo se hacía eso? ¿Eso se hacía en un Word y se ponían los screenshots? Sí, solo eso. No pongas ningún párrafo, solo ponerle los screenshots. Nada más, solo le pones tu nombre. ¿Ok? Gracias, Dimitri. Solo eso se hace, no se preocupe. Miren, ahí se recuerdan que lo que queremos al final no solo es aprender, sino que lo que yo quiero es esto. Miren, muchachos. Este diploma. Eso es lo que yo quiero, miren. Esto, que diga Cyber Security Foundation, su nombre, el código, eso es lo que yo quiero. Y esto se va a generar automáticamente, eso no lo va a generar Dimitri. Eso cuando ustedes ya terminen todo, lo van a... ¿Ok? Bueno, comenzamos pues, jóvenes. Todos entienden, todos le digo a los jovencitos que están acá conectados, los 25, 27 conectados, si entienden lo que queremos hacer, Cindy. Cindy, tú solo vas a ver, Cindy, o estás, lo vas a hacer en una computadora. Dylan, Eric, Fabio, Jan, Jennifer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Es importante entender, más que seguir los pasos, ¿verdad? Es importante entender, o sea, qué es lo que vamos a hacer inicialmente es... Si muchos repiten, rápido. Este, en este momento no tiene comunicación aquí. Solo lo que va a hacer es, se va a conectar a la 1, 2, 54. Lo va a configurar. Va a configurar esto para que después sí podamos tener conexión. ¿Ok? Va. Entramos al cliente entonces. Aquí era training, ¿verdad? Aquí era training. Voy a poner acá. T mayúscula. R. A. A. Y. D. E. Y. Y. la resolución aquí en cliente aquí le cambié la resolución entonces vamos a venir acá entonces de mayúscula R A I N 1 N G y luego va numeral ¿verdad? así era ¿verdad? numeral siguiente punto no iba ¿verdad? ¿verdad? ¿no? calla tanto bien la 1 hoy es el último día de la 1 por lo que entendí en la mañana vamos a ver ¿verdad? ¿verdad? ok ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Un término? ¿T? ¿R? ¿A? ¿I? ¿N? ¿U? ¿N? ¿G? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sí que pensamos? ¿El sí? ¿T? ¿T? ¿V? ¿A? ¿Y? 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 Gracias. Y a todos Perfecto. Vamos bien, jóvenes. ¿Cuál es la contraseña? La contraseña es T mayúscula R. Aquí está. Lo voy a mejorar en el PDF porque aquí está. Está la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Juan. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? ¿Seguimos con el proceso, Vinítencio? Sí. Adelántelo. Yo me voy a quedar con las personas que están comenzando. Ya estamos acá. Perdón ustedes que no hayan nuestra avenida ruta. Ahora, por favor, para las personas que están comenzando, nos vamos acá al navegador. y acá hay que colocar HTTPS. Solo para recordarte, Vinitri, en guías de laboratorio está el PDF en español de las instrucciones. para que los compañeros para que los compañeros lo vean. Vamos a ver acá. Lo voy a poner acá. Te agradezco mucho. Me he recordado. Acá está, mira, guías de laboratorio y aquí está en español. Bueno, el segundo todavía no lo he subido, pero lo voy a subir mañana. Aquí está para los que no. Entonces, aquí está. Miren, Vinitri, a mí me costó encontrar el HTTPS. Entonces, yo lo que hice fue poner cualquier cosa acá. A mí en lo personal me costó. Entonces, aquí ya solo borré aquí y yo tengo que entrar a 192.168.1.254. Eso es lo que dice la guía. La guía dice eso. Y miren, que dice la guía. Miren, hay que colocar HTTPS, colocar 1.254. Pero, ¿qué es 1.254? Provinitri. El 1.254 es la IP que tiene, pero de administración. ¿Sí? De administración. Entonces, aquí está. 1.254. Entonces, lo voy a hacer. Enter. Acá me aparece. ¿Sí? Que no es, que no es seguro. Me voy a avanzar acá y en esta parte ¿Sí? ¿Sí? en esta parte me va a aparecer acá. Bien. Acá. No me estoy tirando. No me estoy tirando. Ah, no me estoy tirando. No me estoy tirando. No me estoy tirando. en el 8 la pantalla no me está dejando está con el control más quiero ver pero no parezco a Los Ángeles gracias a Los Ángeles por comprenderme con más sí 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 de la plataforma si pone pantalla completa pero hay que no y el nombre de Gracias. Acá está, ¿verdad? Le doy acá, proceder. Ok, solo para las personas que están ahí. Ok, primero voy acá. Acá, las personas que acaban de comenzar, me voy acá. Coloco acá, 192, 170, ah, perdón, HTTPS. Sí, HTTPS. Sí, HTTPS, según dice la guía, HTTPS, 192, 168, 1254. Ok, y aquí ya me pide el username y el password. ¿Cuál es el username y el password de esto? Otra vez me voy a mi guía. Sí, y aquí me dice, pirabinitli. Ya entraste acá, ya le dices advanced. Ok, perfecto. Entras, ahora el usuario es admin. Y la contraseña es pirabinitli, sin el punto, ¿verdad? Pirabinitli nuevamente. Entonces voy acá. Entonces es admin. Y voy a colocar, aquí voy a colocar, porque como no... Pirabinitli. Y números, solo para saber que sí es ahí. Y ya sé que me está escribiendo bien. Entonces T mayúscula, R, A, I, N, 1, N, G, signo de dólar. Y ya tengo que entrar. Pregunto, ¿vamos bien, jóvenes? Pues están comenzando desde cero. ¿Sí me están entendiendo qué estamos haciendo? Sí. Básicamente, lo que estamos haciendo, y repito, desde el cliente, estoy entrando a la 1, 2, 54. Está cliente, me voy con Chrome. Luego me voy 1, 2, 54. Le doy acá, que sí, a pesar que sea inseguro que lo que entra, admin y el paso. Ahora, el paso número 7, el paso número 7, lo que dice es que levante una, que cargue una configuración que ya viene predefinida. O sea, ya existe una configuración, es como que fuera un backup. Entonces, que haga eso. Eso es lo que dice el paso número 7. Entonces me tengo que ir a Device, Setup y Operations. Entonces, me voy acá, me voy acá, Device, y Device, y en la parte de operaciones, y aquí dice que, Cargue. O sea, me voy a donde dice Device, y yo ya estoy dentro del Firewall. Me voy a donde dice dispositivos, donde dice operaciones, y aquí hay varias opciones. Entonces, esto que estoy haciendo es cargar un, como que ya hubiera hecho un DoobWrite hace rato, un DoobWrite, y con eso estoy cargando eso. ¿Sí? Voy acá, y en este caso, en este caso, lo que voy a jalar es 1, que aquí me dice, por ejemplo. Ok, pan, pan, yon, cf, ese es el que tengo que jalar, pan, yon, cf, entonces voy acá, acá, pan, cf, laboratorio, yon, cero, uno. Ese es el que tengo que cargar. Viniti, pero, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, para que funcione este laboratorio, estoy jalando la configuración, una configuración que ya viene definida o predefinida, para poder hacer el ejercicio. Entonces, estoy siguiendo el PDF, donde me dice, mira, Viniti, levanta esa configuración, por favor. Ok, pues voy acá, voy acá, ok, y acá le doy close. Ok. Viniti, ¿qué está haciendo? Es que no le entiendo. Ok. En dispositivos, en dispositivos, vamos acá, donde dice cargar, y vamos a cargar, y ya le decimos nosotros que quiero cargar, en este caso, lao, ¿sí? Pan, ¿sí? Lao, entonces, o sea, eso es, ahí se recuerda que cuando ustedes vean pan, es palo alto network, eso significa pan, palo alto network. A eso se refiere pan, a eso se refiere pan, ¿ok? Entonces, ya lo hice. Luego, el siguiente, lo siguiente, es, ok, Viniti, ya lo hiciste, ahora andate a tu administrador de tareas, ¿ok? Y ahí vamos a ver, entonces, dice aquí, haga clic en el Inno Task, me voy para acá, ¿ok? Ya, esto ya lo hice, ya no lo tengo que volver a hacer, ahora me voy acá, miren, aquí abajo, si ustedes lo logran ver, aquí abajo está, ¿eh? Bien, mírenlo acá, acá está, entonces le doy ahí, y acá, acá, ahí está. No voy a volverlo a abrir, ya hay filtros, acá, y aquí está. Ahora, miren, pues, lo que me está diciendo esto, es que, vaya a ver acá, las maneras, puede ser, voy acá. Me voy a ver acá, sí. Me voy a la task manager, all task, y compruebo la carga, y ya completado. ¿Ok? Vamos ahí, chicos. Vamos. Sí. Pareciera un poco aburrido esto, muchachos, pero, o sea, lo que necesitamos aquí ya está completado, ¿no? Sí, pero es importante hacer. Ahora, vamos a ver. Y ya que está esta parte acá, acá, ahora me voy a ir, donde dice commit, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Acá. Ya que está acá, haga clic en el enlace commit, situado en la parte superior de la derecha de la interfaz. ¿Sí? Aquí les va a aparecer la opción, commit, search, commit. Sí, la ventana commit, ahora aquí, para proceder a confirmar los campos. Entonces, voy acá. ¿Verdad? Acá. Sí. También. Vamos a ver. Estamos. Mis cachorros están todos eléctricos ahí. Ok. Entonces, damos acá. Cierro acá. Aquí está commit. ¿Sí? Pero subo un poquito esto por acá. Y acá. Déjenme ver dónde está esto. No sé si por aquí me va a aparecer esto. Esperen, eso va a cerrar acá, por favor. No sé si por aquí me va a aparecer esto. A mí me aparece. No sé si aquí me puedo bajar. Voy a ampliar la. No, aquí estamos. Aquí está. ¿Ok? Le doy comment acá para confirmar todos los cambios que estoy haciendo. ¿Sí? Aquí está. Miren. Entonces. Para las personas que lo están haciendo. Ahí se recuerdan. Primero tengo que ver que cargue. En la ventana task. Veo aquí que cargó. Cierro acá. Y donde dice tome. Voy a darle comment. Lo que estoy haciendo ahí es procederlos a confirmar. ¿Estás seguro o qué? Ok. Sí, sí estoy seguro. Entonces lo. ¿Están bien? Entonces viní clic. O sea que yo ahorita me conecté al 1.2.5.4. Sí. Después me fui a jalar una configuración. Jalar una configuración. Y. ¿Qué fue lo que hice en la? ¿Se recuerdan que me fui a la ventana que dice task? ¿Verdad? Sí. A la ventana que dice task. Y está bien task. Y aquí solo confirmé. ¿Sí? Que aquí estaba completado. ¿Verdad? Eso lo confirmé acá. Y lo confirmé. Después de haber confirmado esto. ¿Sí? De haber confirmado esto. Yo lo que tengo que hacer es irme acá. En esta parte. Miren. En la parte superior dice. Y aquí dice. Con. Esto lo que estoy haciendo es. Acá. No hay pendientes dice. Esto lo que estoy haciendo. Es confirmando los cambios. ¿Alguna pregunta ahí jóvenes? Lo que vamos. Nos están comenzando. No. Vicky. Otra vez puede hacerlo. Ok. Voy aquí a cargar. Vamos a volver a cargar. Aquí. Spam. Cargo acá. Le doy ok. Y ahí estamos. Ahí está. Ahí cargué. Después de cargar. Yo lo que tengo que hacer. Es irme acá. Solo para ver. Ok. Sí. Ahí está. Ya lo había hecho una vez. Aquí está. Perfecto. Ahora. Lo que tengo que hacer. Es irme a. Y dice. ¿Sí? Y acá. ¿Qué tengo que hacer? Cuando otra vez voy acá. Aquí. Le digo. Ok. Sí. Hacelo. No te hagas pena. Dale. Con toda confianza. Y está cargando. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Jalando una configuración. Viene en la barra tareas. Que dice. Ah. Sí. Sí. Ok. Incomnet. Hácelo. Por favor. Levanta esa configuración. Luego de esto. Ya. Ya está esta. Esta configuración. Lo que hace aquí es. Hacer un pin al 1.1. Ahí se recuerdan que el 1.1. Es esto. ¿Verdad? Ahí se recuerdan que ahorita lo que está haciendo es. Con el pin 1.1. Desde esto. Está haciendo pin acá. Ok. Está haciendo pin. Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque eso nos hace falta. Configurar. Esto. Esto. Nos hace falta configurar esto. Entonces. Ahora. Vamos a irnos. A nuestra máquina. Acá. Vamos a irnos. Así que tenemos que irnos a. A. A ver acá. El cliente. Vamos a ver aquí el cliente. Esta es la parte que. Estaba de. De la clavos acá. Y. Aquí tengo que ir a terminal. Vamos a ver si lo logro hacer desde acá. A ver si lo logro encontrar la tecla para irme acá. Vinitri. Una consulta. Yo ya llegué al punto donde. Acceso al. Al. Router. Creo que es al. 192. 168. 1. 1. Hasta acá. Rato. ¿Vos ya estás acá? Sí. Sí. Entonces solo tomarle el screenshot a eso. Y. Ponerle tu nombre en la parte de arriba. Lo guardas como PDF. Y. Y ya. Ahora. Acá. Estás entrando ya el palo alto. Ajá. Pero por la 1. 1. Entonces ahí. El usuario que te tiene que servir. En este caso. Puedes probar con esto. Mira. Far. Armin. Ok. Y se puede probar. O puedes usar el error. Ah no. Aunque este es el 1. 2. 2. 2. 5. 4. Miento. El 1. 1. No está. Es el 1. 1. No está. Ese no. No lo dan. Miento. Tenés razón. Solo el DMZ. Que nos dan. Sí. Pero ya solo guardas eso. Ya con eso estamos hechos. Ah va. Aquí en la pantalla me sigue un tiempo que queda. Solo cierro ahí. ¿Ya estuvo? Solo cerrás ahí. Ok. Gracias Dmitry. No hay problema. Un gusto saludarte. Mira pues. Entonces. Ya vamos acá. Yo estoy luchando con esto. Pero no pasa nada. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver si aquí me sirve esto. Está. No sé por qué. La máquina me está. O sea. ¿Cuál? No. Acá. Escala. Pero el tema lo que quiero hacer es entrar a. A la. Quiero ver si la resolución. Aquí. Open terminal. Y lo hacemos. Listo. Quiero hacer PIN. 192. 168. 111. Y no tengo comunicación. ¿Sí? O sea. No. No me permite llegar. ¿Por qué? Porque me hace falta hacer algunas configuraciones. ¿Sí? Pregunto. Vamos bien. Los que están comenzando. Sí. Que todo bien. Ahora. Yo lo que necesito. Para los que están comenzando. Con el tema de Firewall. Es entender. Que estés en Tietanal. Miren. Hoy tuve la oportunidad. De estar por. No sé si están algunos de aquellos aquí. Hoy tuve la oportunidad. De estar en Salamá. Y. Y. Qué pilas son. Gente. O a todos. Bien pilas. Pero. El tener un Firewall a la mano. Es de estar dándole pruebas. Pruebas. Para que se nos quede. Y lo hagamos rápido. Y no solo como mecanismo. Así de. El que. Ah. Lo está diciendo. Pero no sé qué fregados. Por eso. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Va. 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 Entonces. Ahora. Ya vimos que no hay ping. Ya vimos que. Dice que es. Que no llega. Esto es lo que está significando acá. Que es inalcanzable. Ahorita no le llega. Entonces. Ahora dice que nos tenemos que ir. Acá. En la página. En esta página. Que es la página 11. Dice que cerramos la terminal. Y nos vamos a Firewall. Navega hasta Network Interface. Eso es lo que hay que hacer. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a. A la parte de Firewall. Ok. Permítanme acá. Voy a cerrar esto. El cómic. Acá. Ok. Ahí está. Ya. Esa parte. Ya la. Ya la. Ya la cerré. O sea. Es esto. Esto que estoy en Devices. Y todo. Me voy a Network. ¿Sí? Me voy a la parte de Network. ¿Sí? Me voy a la parte de Network. Y aquí están las interfaces. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no es solo de estar. Y eso es algo que lo repito. Lo repito. Lo repito. No es solo de. ¿Qué estoy haciendo? Vinito. Lo que voy a hacer acá. Es. Me voy a la parte de Network. Interfaces. ¿Se recuerdan cuando en el router pusimos una IP? Y en el router le pusimos una IP. O sea. Aquí está el router de Cisco. Y nosotros le pusimos una IP acá. ¿Qué? Una IP. No sé si se recuerdan. Eso es lo que estamos haciendo. O sea. Dale aquí en IP. Eso es lo que le vamos a hacer. Entonces. Por eso. Nos vamos a Network. Network. Interface. Ethernet. Y. Clic en la interfaz Ethernet 1.2. Ahí es donde tenemos. Entonces. Nos vamos a ir acá. A la interfaz 1.2. ¿Sí? Vamos por acá. Acá. Y acá. Escuche muy bien. Le tenemos que decir. Que es. Le. Capa 3. ¿Se recuerdan ahora? Ya le entendemos. Los que están en CCNA. Que me dice. Capa 3. ¿Sí? Ya estamos. Los que están en CCNA 1. Ya entendemos. ¿Por qué le dice. Capa 3. ¿Por qué? Porque es donde le vamos a asignar. Una IP. Si le hubiéramos elegido. Capa 2. No se le asigna una IP. ¿Sí? Sino que aquí. Se le está diciendo. Capa 3. ¿Ok? Entonces. Vamos otra vez. Aquí despacio. Miren. Voy aquí. Según esto. Esta es la topología. Clic en Interface 1.2. Y ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora. Esto es importantísimo. Miren. Le estoy diciendo. La zona de seguridad. Inside. Que. Para mis amigos. Que. 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 Estamos comenzando con eso. ¿Qué significa Inside? Inside. Inside es dentro. Dentro. Inside es dentro. ¿Sí? Inside es dentro. Y. La otra opción. Podría ser. Offside. Que es fuera. Por eso cuando es fuera de lugar. Offside. Fuera de lugar. O interior. También. ¿Verdad? Entonces. Yo le estoy diciendo. Capa 3. Que sea dentro. Y le vamos a asignar. En la pestaña que dice IP versión 4. Le vamos a asignar la IP. ¿Ok? Va. Hagámoslo. Entonces. ¿Qué dice acá? Zona de seguridad. ¿Cuál es? Inside. Viniti. ¿Pero qué pasa si es Offside? Lo que pasa es que Offside sería. La conexión. Hacia afuera. Y eso no nos están pidiendo. Yo creo que quiero. De mi PC. Al paro. Entonces. Me voy a donde dice IP versión 4. Acá. IP versión 4. ¿Sí? Le doy acá. Donde dice Add. Add es agregar. Entonces. Le coloco. 192. 168. 1. 1. Diagonal. Ay. 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 Vamos a poner acá. Vamos a ver. Déjenme ver acá. Aquí. Aquí. Este es mi diagonal. Ahí está. Diagonal. Este es mi diagonal. ¿Dónde estás? Lo voy a hacer con algo acá. De hecho. Vamos a ver. Aquí. Tal vez. Bajo la resolución. Es que mucho. Déjenme ver aquí. Bajo la resolución. Que esta cosa no estaba de. Sí. Sí. No. No. No es tan poco. Tiene hormonal. Tiene hormonal. Vamos a decir. Por aquí no aparece. Sí. Exacto. Aquí también. Aquí también está. a estos vamos a ver aquí creo que lo que me está pasando es una trasta y lo pasa es que no logro abrir ahí abajo eso es lo que no logro abrir ah pero puedo hacer algo vamos a ver el diagonal lo puedo copiar de esto puro nuevo les digo que parezco aquí pero puro nuevo parezco ¿no? chicas ahí está ok ¿estamos? ¿estamos? lo que pasa es que el problema para mí es dentro ahorita no me deja copiar nada de afuera hacia adentro no sé o sea no sé por qué me está dando clavos no sé honestamente no sé por qué me está dando todos esos clavos mira no sé realmente pero démosle pregunto si estamos entendiendo lo que estamos haciendo pregunto sí así es todos los que estamos primero jale la configuración luego le di en comment para hacer después me hago la prueba para hacer ping no funciona ¿por qué no funciona? porque faltaba esto parte de esto es key y esto es importante más adelante inclusive jóvenes y se los digo para lo alto no hay para lo alto como tal para lo alto como tal no cuesta encontrar dónde configurarlo por eso hay que aprovechar tener este voy acá voy acá leer le doy esto es importantísimo que se doy interior me voy acá y ya tengo mi IP ok ya tengo mi IP vamos a ver si acá me permite entonces ahora le doy ok es parte de lo que lo que me va a decir aquí si está le das ok acá aquí no faltaba el apartado de las vanzas Jorge me recordás porque no me recuerdo acá faltaba por favor acá después de la IP me faltaba esa vanza ahora esto esto es importante miren esto si es importante presten atención le puse layer le puse IP le puse inside también pero esto les voy a decir ¿por qué? porque cuando yo le doy le estoy diciendo a la management le estoy diciendo que permita la conexión entre la PC y el firewall esto que está acá yo lo cerré lo voy a volver a abrir escuchen lo que le estoy diciendo esta configuración es para que la PC permita una cosa es ponerle la IP una cosa es ponerle la IP otra cosa es decirle mira ya tienes IP pero vas a tener un perfil donde se te se te puedan conectar pinear o administrar entonces acá abro otra vez no hay problema acá abro acá también inside IP versión 4 y hasta acá y me voy a advanced acá en esta parte ¿sí? el perfil de administración le doy a la management ¿sí? yo Jorge me escribí lo voy a buscar no sé cuáles son de los cursos ¿qué es eso? realmente hoy ¿y cómo estuvo el temblor muchacho? estaba en Salamá en Baja Verapaz y solo sermelio yo no lo sentí pero dice que en Guates estuvo feo ese asunto más entonces aquí ok yes hasta se llena ya se dieron cuenta que después de darle ok yes hay que darle comment otra vez para que se apliquen los cambios entonces miren esto ok yes y ahí no pasa nada ¿qué es lo que hay que hacer? debe estar por ahí debe estar por ahí se me va a abrir otra vez será que se cerró dice que por allá estuvo feo lo duro va a Shell a Samar pues ya me imagino por el lugar aquí estoy ¿ve? Rafa un día voy a pasar por ahí y te voy a pasar a saludar ok es que tal es que tal es mejor lo voy a hacer por acá porque creo que por eso fue que usé ahí está hoy conocí a dos alumnos en Salamá ok ya estamos para que se ejecuten los cambios yo ya hice los cambios ¿qué tengo que hacer? alguien que me ayude por favor para que se ejecuten los cambios aquí me voy acá y ojo con esto mire cuando ustedes algún día les digan mire usted tiene conocimiento de Palo Alto si he configurado esto esto ok eso es lo que hay que comenzar entonces acá está creo que es este ¿verdad? esta cosa es esta y ahí estamos mucha ya comienza el mundial mucha tan bueno eso va vamos a ver vamos a ver vamos a ver están haciendo el examen del 1 al 4 al 7 pero ahí estamos ya está ya está pero me queda poco tiempo ese poco tiempo ese poco tiempo aquí 21 minutos cuando llega un momento faltando 10 minutos acá puedo pedir una ampliación ¿lo vieron? aquí faltando poco ese tiempo ¿ven? vamos a ver ahí estaba miren mucha ahí estaba va ya le di como entonces ahora acá me voy ya hice esto ahora escuché muy bien ya le coloqué la IP ¿sí? ya lo coloqué ya le coloqué la IP ya le puse el profile que es ok esta 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 configuración permite una administración y ahora los virtual routers es para que se puede para que funcione como router creación de un router virtual ¿sí? y que permite el enrutamiento ojo los virtual routers lo que hacen es decirle al firewall mira vas a trabajar como al firewall como router entonces me voy a virtual router ¿sí? y voy a agregar una ruta ¿sí? voy a agregar una ruta y ethernet 1.1 y ethernet ¿sí? aquí está miren add ethernet 1.1 y luego también ether1.2 ok hagámoslo pues vamos voy a ahí voy a estar pendiente de mi reserva porque ya ya me lo va entonces ahora me voy a virtual router acá está virtual router aquí está clic en el signo add en más otra vez add otra vez y aquí ethernet 1.1 add ethernet 1.2 add ¿sí? y ahí estamos ahora me voy al ya agregué los dos escuchen lo que lo que hice pues o vean lo que hice primero me fui acá en la ventana escriba el nombre br1 no pasa nada no es mayor solo es un nombre agrego la interfaz 1.1 agrego la interfaz 1.2 el nombre no es algo que como que me va a cambiar algo acá el nombre es br un ejemplo br yo un ejemplo ¿sí? ahora me voy a ir donde dice ¿sí? esta que está acá donde dice rutas estáticas ¿ok? rutas estáticas y acá en rutas estáticas voy a agregar un ¿cuál voy a agregar? lo que voy a agregar en la ruta estática aquí ruta estática add ok no me quedó claro lo de las cosas y lo vamos a ver acá ahorita lo vas a ver creo que están en las interfaces aquí mira pues el firewall como tal está el 1 1 en la interfaz 1 1 y está la interfaz 1 2 ¿ok? es como que en Cisco tienes 0 1 y en Cisco tienes 0 2 ¿ok? a eso se refiere esto el 1 1 ahora el orden es lo que vamos a ver ahorita no te preocupes entonces ya estoy acá y ahorita te vas a dar cuenta del orden ¿por qué? ahorita te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta del orden ¿por qué te vas a dar cuenta del orden? ahorita vas a ver mira pues ahorita vas a ver el orden para que vos lo chequees mira pues entonces vos le decís pues mira el orden aquí es donde vas a ver el orden mira pilares default router ¿sí? 0 0 0 ¿sí? 0 0 0 la interfaz 1 1 y el siguiente salto va a ser la IP tal ¿esta IP cuál creen que es? ¿esta IP cuál creen que es? la 203 0 113 ¿cuál creen que es esta IP? es ¿cuánto es la IP? 200 ¿qué dice? 203 0 13 1 ¿verdad? vamos a ver acá miren la IP no lo noté aquí pero lo voy a volver a bajar en la IP el siguiente salto perdón miren 203 0 113 1 ¿estamos? 203 0 113 1 ok ¿alguien se recuerda aquí en la topología? por eso es importante la topología miren entonces ¿qué le estoy diciendo a este router? mira router tu siguiente salto ¿quién es? aquí es 0 0 0 0 mi interfaz es la 1 2 ¿sí? y tu siguiente salto es esto ok no sé si se está entendiendo aquí lo que le estoy diciendo en Cisco ¿cómo funciona esto? en Cisco funciona así miren en Cisco es IP route en Cisco sería ¿sí ven? en Cisco sería IP route redestino redestino 0000 ¿sí? así sería en Cisco máscara redestino 000 y tu siguiente salto es 200 ¿qué era? 13 0 113 1 algo así malo para la mundo ¿sí? así sería en Cisco el router que está del otro lado es un router real ¿sí? este ya está acá existe 203 0 113 1 ¿sí? entonces 30 113 1 entonces lo que le estoy diciendo a este en Cisco sería así miren en Cisco sería así entonces lo que le estoy diciendo acá al Firewall es mira pues si quieres salir a internet no pasa nada el siguiente salto va a ser acá cuando el paquete llegue aquí el problema ya no es de Firewall sino que el problema va a ser de quién de este router ¿qué problema? sacar la información ¿sí? alguien se está perdiendo ahí o sea ¿qué significa 000? el 000 es como que un ejemplo miren pues IP Road Red de YouTube Máscara de YouTube 203.0113.1 ¿sí? Fail MiniTree Máscara de Fail ¿sí? pero ese router que está ahí ¿ese es otro router o es el es otro router es otro router es otro router de la topología o sea no es es otro router que existe aquí o sea ¿sí? sí pues es un router físico digamos que es la salida así es entonces imagínense ustedes a la cuando ustedes saben que la ruta solo va a un destino por ejemplo la Coca-Cola solo se va a comunicar con la Coca-Cola un ejemplo Coca-Cola Cobán si solo se comunica con Coca-Cola Guate entonces solo es una ruta estática porque ya sea donde por ejemplo aquí sería TikTok un ejemplo imagínense colocar todas las redes todas las redes aquí esto es un mundo de ¿sí? esto es cuando son conexiones a internet cuando son conexiones a internet internet lo más fácil es 0000 0000 como lo dijo Glenn redes que no conozco ahora lo que ustedes tienen que entender la lógica de lo que estamos haciendo es mira vos firewall salí a redes que no conozco pero tu siguiente salto va a ser este eso es lo que les estoy diciendo tu siguiente salto es este eso es lo que les estoy diciendo entonces el 00 es importantísimo quiero ver si no me va a cerrar a mí aquí estaba la opción de aquí está aquí está ahí está aquí me apareció un logo un código y ya ya me dio 40 minutos más no sé si lo vieron se dieron cuenta aquí me apareció un mensajito entonces me dio 40 minutos más ya tengo unos minutos más entonces aquí veamos el pdf solo para entender otra vez el porque ya es ya casi lo último entonces yo lo que estoy primero lo que quiero entender es esto que estoy haciendo para qué es esto lo que estoy haciendo en virtual router es para convertir al router darle funciones de enrutamiento ¿sí? darle funciones de enrutamiento entonces agregó la interfaz ¿qué interfaz? ¿quién está ahí? lo voy a presentar a mi hijo mucho hola decíles hola no se ven ¿cómo te llamas? Mateo ahí tengo muchos alumnos ahí están mira ahí está quiero ver él es él es Jorge Hernández ahí está ahí está Brian voy a quitar la opción de compartir es que no lo vi no lo he visto desde ayer les conté que me fui a Salaman ahí está ahí está ahí está Mac ¿vos Mac? ¿cómo te llamas un Mac? le dice Mac pero no sé cómo te llamas tenés apagado tu micrófono ahí está Jorge está Brian está Dylan Enchela ahí está Dylan Enchela mira allá está aquí otro está por acá aquí está ¿qué? él es Jan Jan ya vaya vaya a trabajar ¿este? él no él no tiene cámara yo ahorita subo ya en unos minutos subo vaya adiós mi amor digo para ir para enseñarte algo va pero bueno termino ¿sí? va gracias mi amor va vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces la interfaz es eso habilitar entonces aquí estoy poniéndole un nombre Ethernet 1 1 ¿sí? Ethernet 1 1 Ethernet 1 2 ahora acá dice en el campo name a continuación escriba 0 0 destino eso ya lo estaba explicando 0 0 0 a continuación el menú desplegar selecciona Ethernet 1 el menú desplegar Neshop siguiente salto adonde entonces eso es lo que vamos a hacer después ok después ok come y ya tendría que funcionar entonces vamos a ver acá entonces me voy a rutas estática ya estoy acá acá entonces acá el nombre no es algo que me quite una mala configuración ¿sí? y for row ¿sí? la interfaz como le dice acá y aquí es donde necesito que vean la key en la interfaz es lo que tenemos que ver vamos a ver acá dice que la interfaz tiene que ser aquí destino 0 0 0 destino 0 0 y Ethernet 1 1 ok entonces vamos a ver acá el destino va a ser 0 0 0 0 diagonal 0 0 0 aquí voy a copiar este diagonal lo voy a copiar aquí un poco un poco y 0 estamos 0 0 0 ok la interfaz es la 1 2 el siguiente salto ¿cuánto dijimos era? 200 ¿qué era muchachos? 200 3 1 113.1 si no estoy mal ¿verdad? así es ustedes me confirman si es así es 203 ah es 0 0 113 0 es 0 yo le puse 1 ahí si no le si le hubiera dejado es 1 ahí la Carlitos va a muchachos entonces el nombre de la ruta el nombre de la ruta puede ser cualquier nombre no es que se llame que porque lo puse otro nombre no puede ser cualquier nombre el destino cuando el slash eso es algo interesante que ustedes vean cuando el Cisco no lo no lo no lo permite el Cisco no lo permite pero en el caso de Palo Alto si deja es el 1 1 aquí creo que estamos 1 1 sí ah 0 0 y vamos a pegar 0 aquí está enviarles 200.0 0.113.1 ok 200.0 0.113.1 no me deja dije no si ya estoy haciendo mal acá ok creo que ya estamos acá aquí abajo es la IP solo la IP de Nitro es 203 es 203 ajá 0 13 ahí entonces aquí va IP address ¿por qué? porque también puede ser ejemplo un ejemplo en el caso del NextBR vamos a ver el siguiente virtual raw me pueden pedir varias no necesariamente puede ser la IP la interfaz 0.0 y si no estoy mal vamos a ver algo más Unicast todo eso creo que ahí estamos bien Nitri perdón perdón a mí en el espacio de interface no me dejan poner Ethernet 1 o Diagonal 1 ¿acá? sí exacto espérame ¿quién sos vos? Héctor 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 García ahorita te voy a poner como presentador y ponerte vos ahí como presentador y compartir tu pantalla voy solo vamos a ver vamos a ver no estaba bien pero no estoy claro dale dale no te preocupes tranquilo dale ahí ¿ahí se ve? sí entonces ah va Diagonal 0.0 ah va dale cancel dale ahí en el slide quiero ver ¿en dónde? perdón en la flechita no te aparece nada entonces dale cancelar ahí dale cancelar ahí dale cancelar andate cerra ahí dale cancelar vamos a ver acá y ahí te faltó andate donde dice Ethernet 1 2 eso es lo más lamentable vamos a ver virtual round dale clic ahí cabal dale clic ahí donde dice BR1 donde dice BR1 ahí lo estoy viendo nosotros lo estamos viendo ahí donde dice BR1 a la par del chequecito ahí el otro ahí dale clic ahí tú cerraste sí ponele el chequecito vamos a ver el 1 y el 2 porque es mucha web solo voy a voy a apagarle el volumen que le trate participantes participantes dale ahí ahí estamos ahora dale ok ahí tendría que ah bueno ahora no 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 dale ahí no no otra vez entra ahí 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 ahora andate como se llama a la parte de frutas estáticas acá dale add ok dale ahí dipole router vamos a ver ahí ahora al 0 0 0 diagonal 0 ahí ok ahí no había que cerrar porque había cerrado cerrado y dale abajo dale 1 1 ahí ahora donde está amarillo donde está amarillo cabal ahí dale terminémoslo con vos ahí ok aquí sería 200 ahí era 200 que era mucha 203 0 13 203 0 203 son 113 203 .0 203 .0 .113 .1 dale entre ok lo que quiero que entiendan aquí es ok mira pues firework mira saca todo y mandárselo aquel ¿Quién es aquel? Repito nuevamente Mira Aquellos cuates, esos chavos que están ahí Quieren irse a ver a YouTube Ok Mandárselo a aquel ¿Quién es aquel en este ejercicio? El 203 0, 103, 1, 13, 1 El router Ese es el aquel O sea, vos te lavas las manos Y dices, dale Dale ok Dale ok Perdón Dimitri, una pregunta Por ejemplo, en Cisco cuando se configuran Las rutas o se configura O el próximo salto O se puede configurar la interfase ¿Verdad? Pero en este caso Por ejemplo, en Palo Alto La interfaz y el Siguiente salto Así es Y por eso es importante esto Porque un día ustedes se van a topar con Con un firewall Por el Palo Alto Y dice, ¡ah! Porque el Cisco solo es O la otra Entonces dale ok 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 Después de hacer algo Tenemos que irnos a Comentar ¿Verdad? Abajo Ahí Yo Aquí es donde Yo le tomaría un screenshot O le tomo un screenshot Cuando ya La parte final Lo guardo en mi Word Subo eso En mi Subo eso Y ya con eso Yo ya Ya entré a esa tarea Repito Cindy Selvin Brian Araceli Araceli es una señorita Que está Bacherato ¿Estás estudiando Araceli? Ya quisiera Uno haber tenido Esto Mucha No sé Me recuerdan Araceli Si es bacherato El que estabas estudiando Ahí estamos Close Ahí está Este año Imagínense Entonces ya Ahora ya Hagamos El otro año Entra Bacherato Imagínense O sea O sea ¿Qué consejo le dan Araceli? ¿La felicitan? ¿No? Malaya diría mi abuelo Cuando tenía que ir a la biblioteca Y no encontraba eso Felicitaciones Y Que le eche ganas Porque afuera Hay mucha oportunidad Pero necesitamos Gente que sepa hacer las cosas ¿Verdad? Entonces Ánimo Y con todo Muchachos ¿Se recuerdan? Yo iba a dos bibliotecas Allá En Buscar los libros Lo dan Muchachos Ay Dios Extraño Ahí estamos Bien Ahora Entremos A la interfaz Porque eso es lo que te pide Entrar a la interfaz Navegador Uno Uno Araceli Y todos los jovencitos Que están acá Y los Los grandes Ahora Cerrás Entrar a una interfaz Web Nuevamente Si quieres Al uno Uno En otra pestaña Estimada En el uno Uno Y ya tendríamos Que entrar En Control C Para cortar El ping Ok Entonces Solo Para que todos Estemos En la jugada Acá O sea 192 68 Si te deja Tener internet Dentro También Es raro O tal vez Ahorita Que ya Logra salir Al uno Al uno Uno Es Dimitri Si Al uno Uno Ahí está Cabal Julio Ahí estamos Miren pues Voy a compartir Mi pantalla Y aquí es donde Y por eso Araceli Y los demás Jovencitos Y los Los que tenemos Corazón de niño Porque solo eso Tenemos Nos va a mochar Hay que aprovechar Esto Entonces Que pasa acá Yo tengo Mi screenshot Acá Guardo Mi imagen Guardo La imagen Que tengo Le pongo Mi nombre Lo Le doy Guardar Y lo guardo Como pdf Entonces Tarea Lab Uno Puede ser Minitri Puede ser Lo guardo Como pdf Lo guardo Como pdf Y en la tarea Aquí le doy Entregar tarea Subo la tarea Acá Subir archivo Seleccionar Lab Initri Subir tarea Subo la tarea Si Acá Subo la tarea Ya está Si Ya Esa parte Ya está Hecho Ya con eso Ya estoy Eso es lo que Tengo que hacer Ahora Repito Solo para que Todos estemos En la jugada La Ya con eso Cerramos el capítulo Uno Ya el capítulo Dos se pone Bueno No hay laboratorio En el capítulo Dos Solo hay lectura Una Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Lecturas Cuatro Lecturas Hay Y El exam En el módulo Tres Si ya viene Un laboratorio Miren Y calidad Es analizar El análisis De un módulo Si O sea Eso si ya está Ya más calidad Y en el cinco En el capítulo Cuatro Otra vez Viene otro Laboratorio O sea Si está bonito Esto Mucha Y el calendario Ya cambió Así que no se preocupen Yo por lo menos No salgo de vacaciones Entonces Si llegamos hasta diciembre Con eso No hay problema Ok Entonces Jóvenes Es un gusto Saludarles Que estén bien Que estén bien Con eso terminamos El laboratorio El laboratorio Uno Vámonos El laboratorio Vámonos Vámonos El laboratorio Gracias.